Hola banda, hoy arranca el video de reacciones, hoy vamos a reaccionar el partido de estudiantes versus UR Partido de finales, Copa de la Liga, una definición se van a los penales Vamos a reaccionar gente, vamos a ver que va a pasar después Yo creo que los estudiantes están enojados porque se tienen que ir a los penales Bueno, no sé que va a pasar, yo para mí, en mi punto de vista, lo puede ganar UR o lo puede ganar estudiantes Él depende de quien es el pateador ideal para poder meter el penal o el Xandoro Para que le dé triunfo al equipo, a su propio equipo o al equipo contrario Bueno, vamos a ver, vamos a ver que es lo que pasa Lo que vale más son los pateadores, no solamente al arquero Vamos a ver si Marcilla o el arquero de estudiantes ese que tiene en su frente Que ya no está más Sosa La definición frente a Argentino Juniors Yo creo que sabe la nota, ¿cómo se va a saber? A su nombre mejor que era de Independiente, ni me acuerdo quién era Pero había salido campeón a Sudamericana con Independiente en el 2017 Y dice que no está, ¿cómo va a salir? Creo que le ganó al Flamengo Por penales, o por 2 a 1, otra 1, ni sé cómo fue, yo estaba Bueno, como sea Vamos a arrancar la definición de los penales A ver, tiene una arranca pateada Acaba de decir que es primera vez en la Copa de la Liga, se define por penales Primera vez, dice el regató Y sí, puede ser, es verdad también Nunca vimos Boca, allá, si uno de esos, se espera una definición de penales Todos los partidos, o que ya se partió la final contra Perón O que nunca le ganó 3-0 a Tigre Ese final, el 2022, en la Copa de la Liga Vamos a ver, los estudiantes también, los estudiantes también están sufriendo lo mismo No, dale la Copa de la Liga No, dale la Copa de la Liga Para que no sufre demasiado de todo Si no queda de otra ¿Qué hace con la información? Porque a veces confía más en su intuición ¿A quién Allanca patear? Eso es la pregunta, vamos a ver quién Allanca patear gente Vamos a ver quién Allanca Vamos a ver quién Allanca Llega ya, el penal va a ser un error más grande Y yo creo que lo van a terminar echando Si llega ya el penal con Marcillas El jugador de Beres, no sé Yo soy capateado, ¿Ves cómo se llama el juego? Arranca Mamana Mamana Un bueno, interesante Vamos a ver, Mamana Vamos a ver si Mamana lo mete o No, la vaya a llamar Mamana Porque va a ser un papelón histórico Yo soy hincha ni trae Yo no sé de ninguno de estos Estos de equipo, como sea Vamos a ver, vamos a ver Esquina Allanca, Mamana Uh, Marcillas Está haciendo un poco de tiempo Eso es lo que estoy viendo Un poquito de tiempo está haciendo Para achicar un poco al pateador Asustar un poquito el pateador Esquina Allanca Yo creo que Mamana la puede Después de hacer gol A Marcillas Creo, no sé A ver Marcillas Vamos a ver Uh Uh Yo por eso te digo Mamana si la llega a perfilar bien Se la puede meter a Marcillas Porque casi la ataca a Marcillas Mira Y dice que fue muy arriba Uno se lo va ganando a ver gente Uno se lo va ganando a ver Casi la ataca a Marcillas Marcillas Va a ganar casi la meta Vamos a ver Ya en Kapatea El estudiante Alla en Kapatea Piatti 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 Uff Sigue allá ese Están muy asustados los jugadores estudiantes Esos que estoy viendo No lo voy allá Golazo Yo pensaba que salía afuera Muy fuerte le pegó Le chompeó el arco Muy abajo de pegón Le chompeó el arco Muy al ángulo de pegón Mirá Mirá Ni la vio el arquero amigo Mirá que casi el arquero Se tiró al mismo lugar Y casi mirá Casi se la ataca Por lo menos 1 a 1 Va a la sede De los penales Con el estudiante Con el estudiante Con Beres Vamos a ver Uff 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 Zasco 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 Algo así Bueno Allá está Zasco Uff 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 Se iba allá fuerte Se inventó el arco Se inventó el arco 2 a 1 2 a 1 va a la serie Gente 2 a 1 va a la serie Va ganando Beres 2 a 1 Todavía ninguno ha hecho un penal Esto se sigue así Uno Uno de cualquiera Lo va allá El penal Y va terminando uno solo Va ganando Como sea Uff Allá en que el estudiante Que no es allá Esa más clara El pincha Mascuso Mascuso Es que hizo el gol ¿Se acuerdan Mascuso? Es que hizo el gol De la mitad De casi A los 35 metros Eso es Brasil Hizo Mascuso Sumando el resultado De estudiantes Bueno La atajó el arquero Amigo La atajó el arquero La atajó el arquero La adivino el arquero No me lo puedo creer La adivino el arquero Atajó Atajó bien el arquero Estudiante Digo Devere El Evere La atajó el penal De estudiantes No Bien clarísima La atajada Bien acradísima La atajada Muy buena atajada Hizo El arquero Muy buena atajada Hizo el arquero No Impresiona mucho El arquero Como se perfila Para atajar el penal Impresiona mucho Mucho Impresiona el arquero A ver quien Allá llega a patear El Evere Yo creo que si L llega a meter esa Ya la tiene asegurado Vale Seguro que Patea de estudiantes Vale El tercero Patea de estudiantes Vamos a ver Marcilla Atajó Marcilla No me lo puedo creer Pues Mire Hay una cosa Marcilla puede dar vuelta La página Marcilla No se No se cortó Vélez Tiene la chance de igualar Javier Correa Le va a pegar Correa Eh Déjame ver Eh Mirá El Evere La pateó Muy Muy despacio Por eso el arquero Lo adivinó justo De peón Eh Déjame ver Tercer penal Va Correa Correa Gol Eh No me deja ver Ni se como se leo Eh amigo El Fútbol Libre Es una escena cagada total Es una cagada Es una cagada Cuarto penal A ver quien arranca Fue de Manso Correa Fue de Manso Correa Igual el arquero lo adivinó Pero no le salió el arquero Como sea Fue de Manso Correa Igual Dejame mostrar Está muy atrasada Es la curva libre Pazalos el partido Pa' Cáceres Asi va Cáceres Tapu Marcillá Marcillá Tapu Marcillá Marcillá Tapu Ni lo vi de partido Ni lo pude ver gente Ayanca C3 gente Ayanca C3 vamos a ver quién patea, C3, C3, a ver, C3, a ver, Uy, se inventó el arco, yo creo que si, yo creo que si ver ella a esto, estudiante será el campeón, por penares, porque la atajada clarísima que hizo Marcia, impresionante la atajada de Marcia, le saca mucha la diferencia al arquero y los pateadores también, el arquero y los pateadores yo lo di menos, menos hartuda contra el estudiante, a ver, lo gana el pincha, 3 a 2, si lo ella, chao, si lo ella, chao, Lovato, 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 Uy, se salva Beri, amigos, se salva Beri, si mete eso estudiante, yo creo que termina siendo campeón, se tiene que perfilar bien el arquero para atajar bien al pateador de estudiante, para que empate la serie, para que lo vuelva a repetir, para que lo doy vuelta, por lo menos, en la tanda de penares, mierda, estaba medio complicado el asunto, uuuh, va a ser historia, si le llega a dar el título de estudiante, va a ser historia, porque es una final como si fuera el chupre clásico de la copa de 2018, no se como es, uuuh la atajó, la atajó, la atajó, está muy parejo, la atajó, no, los arqueros están muy parejos, los arqueros lo van a dar vuelta, ninguno quiere perder un título, imaginate, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, la atajó el arquero, amigo, no me lo puedo creer, la atajó el arquero, no, impresionante, pero impresionante como hizo Beri, para los penales está muy parejo esto, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, como la atajaron el penal, al estudiante, uuuh, todo complicado Marcillo, Montoro ¿no? Montoro Alvaro Montoro 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 La atajaron del penal Que pichada mas grande No me lo puedo creer Montoro que pichada mas grande Hiciste Montoro Nooo Se acuerda tanto de penales que San Martínez gano a Beres Bueno Asi le paso a Beres tambien Con San Martín Que pichada mas grande Amigo No me lo puedo creer amigo El arquero de Estudiante impresionante Lo hace poner de beso a un jugador de estudiante Digo de Beres Oh patea Zuki Zuki Uh de que da el titulo Uh el pincha Vamos a ver Uh el aso Gano estudiante salio campeon del pincha gente Ha salio campeon del pincha Que manso partidazo Zoratana de penales Uh el aso de penales Un monton de cosas Marcillas es el arquero numero uno Yo creo que supera Chiquito Romero No tengo que desultimar tanto Chiquito Romero Pero ha quedado desultimado Marcillas es mejor que Chiquito Romero Lo ha demostrado Marcillas es Marcillas Como sea gente Espero que les haya gustado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo